Mierda esto Uno de los niveles nuevos, Pablo, si has de haber visto el video Kevin, vos también Tiene unos niveles al costado ¿Qué es esto, hermano? Ah, no sé, yo le dije que miraba el video Yo le dije que miraba en el video No me dieron ni 5 de pelotas Ya lo conozco un poco Ay, chabón, pero Kevin, es lo mismo No lo juegas nunca, así que no lo voy a jugar viendo un video Bueno, pero vos lo decís como Es algo que nunca viste en tu vida Es muy estilográfica el coso, boló Es como el Pac-Man El Far Cry, ¿cómo es este? Blood Dragon, chico Hola, Kevin Lo leí con el coso ese Blood Dragon, con el Bundle ¿Qué bundle? El 15$ es el crew y el Assassin's Creed Ah, sí, porque lo agregan, Pablo Lo agregan Hay una cantidad de plata que vos ponés y te dicen Después de unos días van a agregar un par más de co- ¿No estás conectado a internet? Sí, sí, sí Chau usted, Ali Saltó ahí un coso de... no estás conectado a internet ¿Dónde mierda? Está el turbo, acá está Y arriba también hay un par de co- No, no está en el par de co- 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 Ah, sí, sí En ese sentido, el arco está en el mismo lugar Yo me preocuparía cuando juegues los otros niveles y tienes dos entradas de arco Eso sí te va a alarmar, eh Golpe a Erick, eh No está en el par de co- ¡Uff! ¡Me tiran hasta arriba! ¡Uff! ¡Me tiran hasta arriba! ¡Uff! ¡Fácil le doy! ¡Es que...! ¡Sale! ¡Sale! ¡Si puede! ¡Vamos! 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 ¡Pique! 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 ¡No! ¡En contra! ¡Es un golazo! ¡Si! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Pique valió! A ver cómo es esto Quiero verlo bien ¡Ah bueno! ¿Desde ahí no la tocó nadie de nosotros? Los dos chocándose ¡Qué grande! Si ahí la sacaban venía atrás Pero era imposible no entrar a él O casi imposible ¿Dónde está el turbo viejo? Estoy acostumbrado a agarrar así el turbo y no me... Como el mapa es nuevo Si está como más arriba No es que está más arriba No es que está más arriba Este es ideal para meterse a la tensión Es lo que es... ¿Me escucha? ¿Por qué volé así? ¿Cuánta falta? Porque está el coche de los costados ese tema Si pero me levanté como si alguien me hubiera chocado Más que... ¡Uff! ¡Imposible! ¡Imposible! Estaba parado ahí Estaba parado ahí ¡Uff! Odio cuando sube la pelota La verdad no me gusta nada cuando sube la pelota A mí tampoco No me gusta el formato Si me gustan los colores y todo eso me gusta El diseño me gusta Pero el estadio no es nuevo así solamente por los colores ¿Ve? Sino por lo que no te gusta denunciar ¿Viste Max? Un estadio así con los colores está bueno Si, la verdad no Uff! esta caída la veo gravísima Nooo Muy difícil Si, está difícil jugando Como esto llegue a ser clasificado Nos vamos a la B directamente ¿Sabes que pasa? ¿Sabes que pasa? ¿Sabes que pasa? Pero pusiste uno común No hay... Clasificado de esto Creo que si Nooo ¿Por qué? No, no, no ¿Sabes por qué? Porque esto me salía como juego de rockets Proba los nuevos mapas O sea Me salió como otro Una lista de partida diferente No creo que Si yo pongo standard Me va a salir esto Lo dudo Fijate en lista de partida Cuando pueda Fijate que sale el juego de rockets Y dice Proba los nuevos mapas Pero... O sea No es clasificado obvio Ah, nadie la tenía para empujarla Dos veces No, está broma la cosa No, no pero... Es empatable eh ¿Ahora? Está buena también porque marea Cuando pega las parecitas De los costados Si, me encanta A veces en contra Y a veces a favor Por suerte, si Nooo Hace mal que le pegue No se está bien, boludo Jeje Jeje Ahí está Ooooo Mira, 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 mira Si Bien, Pablo Vamos, Pabrito Mirá, volé estado Esa está buena, esa está buena de aquí, mirá. Esa de subir arriba, mirá. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Tiene su parte buena, ¿no? Esa. Mirá como venía atrás, tal vez. Era para que entrara o entrara esa, ¿no? Había otra opción. Daría uno para que dos se queden abajo y uno se quede arriba, ¿no? Pero bueno. Bueno, la pelota siempre va a ir ahí. Ay, le calculé bien, pero le agarré al piste, boludo. ¡Centro! ¡Banísimo, Kevin! Uy, se dieron vuelta, ¿no? ¿No? Ah, y le agarramos todo. ¡Ay, qué onda! Se vea pegando. Uno que suba, uno que quiera subir, un muchacho valiente. ¡Dale, Pablo! ¡Lo tenemos! No, le pego arriba. Que nos pique, que nos pique, que nos pique. No. Bueno. Bueno, pero que nos pique para nosotros, no para eso. Que pique, 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 pique. Anda, busqué bien, anda, busqué bien. Que pique. No, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien, no. Decidiste, no me haces caso. No me haces caso. Pelota. . Uy, yo. Aaaaah, hijo de puta, cae en el arco. Va a un centro medio de forma, no. No, no. No, ahora tampoco. Me cago en todo. Me pasé por al lado a la puta pelota. ¿Está Max? ¿Está bien? ¿Qué onda con eso? El juego se vio raro El juego se vio rarísimo todo eso Se votó 80 veces por uno de para el otro cuando no había auto Si sé que habrá pasado eso Pero en la pantalla se ve todo muy diferente Gracias Mirá, me la llevo ¡Seeeeee! ¡Amanjone! ¡Seeeeee! ¡Amanjone! Dios me la raise a mi también ¡Ah bueno! Así la cagan entre ellos Uy para que mierda bajé Uy para que mierda subí Uy la cago, la cago, la cago Siempre encuentran una táctica nueva para no cagarla Nooo Nooo Entraba ahí, entraba ahí La re totalmente Ah vale Pica pa'ca, pica pa'ca, pica pa'ca Pica pa'ca Pica pa'ca Pica pa'ca Ayy Mi auto no se da vuelta nunca Ahora tiene que jugar mucho con los piques Mucho con los piques, mucho con los piques Tiene que jugar ¡Como es señor! ¡Uuuu! ¡Golé! ¡Golé! En la frente machito ¡Me mareo! Señor Simon en su piscina me mareo Señor skin Señor piscina en su juego me mareo Y No viejo Quería decir el nombre de la empresa que hace el juego pero no me salió Pacha además Subís no sé para qué Para fuchearla y para segundearla Pica 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 No 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 Pica alguno Pica alguno Pablo eso pasa hace 20 minutos A ver ¡Golpe a ello! A mi culpa a 20 era siempre golpe de él Si vas a hacer gole eso y sabes a dónde lo man Pica pica Se queda re estática la pelota ahi La fue, vamos a ganarlo dale No se sino vos Kevin eso Kevin? Te la re hizo Te la re hizo Te la re hizo Si es mal que nos acaban de ser Te la hizo Te la re hizo Te la re hizo Vamos a ver eso Si hay otra pista mas por esta Ajá Si, creo que voy a probar la mas Probá, probá, probá Diria que si